Yo comencé, me gradué en el 99, allí hice mi internado en el Centro Médico Río Piedra, hospital oncológico específicamente. Posterior a eso comencé a trabajar como médico primario en Canoas, en Fajardo, en las diferentes áreas de la medicina. Mi oficina privada como médico mayormente de pacientes de la reforma de salud. También trabajé en sala de emergencia mucho tiempo, también estuve en un grupo de hospitalistas entre Fajardo y el doctor en Santurce, y estuve viendo pacientes hospitalizando, viendo pacientes de emergencia, hasta que decidí ir cambiando un poquito. Me gustaba el área administrativa y en ese momento comencé también a leer mucho sobre los sistemas de salud, a envolverme con todo lo que estaba pasando en la reforma, la problemática, cómo era que se dividía el presupuesto de reforma y cómo era que se estructuraba. Y ahí pues entonces me fui a trabajar como asesor de la comisión, de salud del Senado. Tuvo un tiempo corto en esa área y ahí pues entonces también comencé a trabajar con varios médicos amigos míos, el grupo, a crear un plan médico. Y aquel entonces pues que fuera un plan médico de médicos para médicos, ¿ves? Y seguí trabajando pues viendo pacientes. También dirigí el hospital Aérea Médica en Fajardo y trabajaba pues diferente en esas áreas. Hasta que pues posteriormente, varios años después, trataba de cumplir el 19 años de carrera en esto, pues me llamó el gobernador Fortunio para ser procurador del paciente de la salud en aquel entonces y accedí, ¿ves? Porque entendía que se podía aportar desde esa perspectiva y estuve cinco años como procurador de la salud. Posteriormente, cuando se cambió la ley a procurador del paciente, pues a mí me sacan de la posición. Llevo un caso en el tribunal que eran dos casos. Un caso era para que me restablecieran a mí como procurador, pues porque la ley no había cambiado, solamente cambié el nombre. Y para que se le devolviera la jurisdicción a la oficina de todos los pacientes en Puerto Rico, porque se le había quitado el derecho de tener procurador al 52% de la población. Cosa que no sucedió y el tribunal no avaló, ¿verdad? Por las razones que fueran, que no voy a entrar en ellas ahora. Pero pues de ahí estuve como un año o dos años como procurador hasta que seguí luchando todo el tiempo la legislatura para que cambiara la ley, para que le devolvieran ese derecho a todos los pacientes. No sucedió. Entonces pues yo dije, yo me voy a ir porque yo no voy a estar en una oficina que realmente no trabaja como debería ser, con el potencial que tiene. Me sentía como que era un sello de goma y yo no quería participar más. Y ahí entonces pues me devuelvo a mi práctica privada. Aquí se pone de pie sur y es a raíz de este remoto. Nosotros estuvimos una semana por allá, muchos de los cirujanos, amigos míos, amputaron un montón de pacientes. Yo trabajé pues en el guardia de cirugía, en el guardia de medicina, trabajaba, también entraba con ellos a sala. Y decidimos crear esta fundación, el doctor Humberto Guzmán, Matías Mayor, este servidor, en algo que tú dijeras, mira, ¿por qué nosotros podemos hacer para volver a Haití y ayudarnos? Entonces creamos la fundación cuyo objetivo principal es poner prótesis a los pacientes que habían sido amputados. Después de eso pues surgieron otra serie de pacientes, ¿verdad? Que son pacientes que tienen malformaciones y ahí pues entonces comienza la otra parte de las misiones, que son las misiones quirúrgicas. Yo no soy cirujano, ¿verdad? Pero el doctor Juan Vivi, el único don de la fundación, el doctor Artemio Torre, José Pérez Maldonado, Humberto Guzmán, son ortopedas diferentes disciplinas, espina, dorsal, pie y tobillo, sport, pediátrico. Y entonces pues todo eso, todos esos servicios se fueron integrando a la fundación. También hemos hecho clínicas de cirugía, hicimos una clínica por la fundación del doctor Valgarbido también y se trae como un sistema comunitario donde dimos servicios médicos primarios. O sea que hemos hecho muchas cosas, como también traer uno de los ortopedas al de allá para que se entrenara en el estirador, salario en Puerto Rico y traer al chico Javier y los Montesil que tenía un tumor en la cara, donde el doctor Jiménez Liguez y los anoplásticos lo operó. Son ocho años, hay ya más de 250, ya están, ya están por los 300, perdóname, de pacientes con prótesis. De cirugía hay más de 170 pacientes que se han operado, han beneficiado de la fundación. O sea que es un número bastante considerable. Tengo un equipo de soccer que nos busca a nosotros porque todos ellos juegan a putado. ellos juegan a soccer sin todo ello, le faltó una extremidad. Y entonces nosotros decidimos auspiciar eso, ¿verdad? Tenemos unas personas que nos ayudan que es la agencia de publicidad Works, que nos regala todo su talento y conseguimos auspicio para comprarle los uniformes, las bolas, todo, el equipo T-City se pone de pie y prótesis también. Obviamente ellos se quitan sus prótesis para jugar. Porque el test de ellos es que todos ellos fueron amputados a raíz del terremoto y tienen un equipo de soccer que a veces ganaron. Juegan hasta con equipo con las dos extremidades y ganan. Y eso es un equipo que tenemos allá que también está con nosotros. Puerto Rico, cuando vino el huracán, estos pensamientos de aburrimiento que uno tiene, yo dije, mira, yo me voy a tirar a la calle y envío un tuit diciendo que todo el que necesita atención médica, que por favor me llame. A mi sorpresa fueron más de 1500 personas. Y ahí comencé, hice un enlace con el gobierno, hice un anuncio de que todos los médicos que pudieran enfermer a lo que fuese, pudieran entrar a nuestro grupo. Y entonces ahí pues la policía de Puerto Rico, a través del señor Pesquera y la Guardia Nacional, a través de General, pues nos ayudaron con la transportación aérea. El director de vivienda, Fernando Gil, nos prestó una guagua y estuvimos 74 días non-stop yendo a todos los municipios posibles, fuimos a 68 municipios brindando atención médica. Nosotros lo que hacíamos era cualquier persona que le decía falta una receta. Nosotros íbamos, llevábamos unos medicamentos, le dábamos suplido por los dos o tres días que tardara el medicamento en llegar. Veníamos con la receta que una farmacia en Puerto Rico, en Puerto Rico era en la zona metro. Conseguíamos el medicamento y al otro día el departamento de la vivienda iba y se lo llevaba a esos pacientes. Y ahí vimos más de 10.000 recetas, yo no me acuerdo, pero fueron muchas. Y estuvimos todos esos días trabajando, equipo voluntario que yo no conocía, equipo voluntario que hice el llamado y ahora hoy en día somos más que hermanos. Incluso había médicos, estudiantes de medicina que hoy en día ya son médicos, estudiantes de medicina que no habían pasado su revalida lamentablemente. Y ahí ya se crea la ley, ¿verdad? Nosotros fuimos de los que propulsamos la ley para que se le diera la oportunidad a los médicos que no tienen revalida a poder trabajar de physician assistant. Pues porque ellos, tú sabes, ellos brindaron una labor importante tener un carácter. Y ahí pues hicimos eso y eso fue, ese movimiento se llama Puerto Rico se pone de pie. Hashtag Puerto Rico se pone de pie. Y fue algo de verdad que nunca pensé que iba a tener que ayudar a mi país porque a veces uno dice, mira vamos a Haití, que chévere, espectacular, pero tener que hacer eso en Puerto Rico, pues eso me llenó la satisfacción. Yo siempre tiro mi pollita a un gobierno. Me gustaría que se pudiera trabajar en beneficio de la salud de Puerto Rico. Yo sé que hay muchas cosas que se están haciendo, pero todavía falta el fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras de ACES para velar por que realmente ese dinero llegue al paciente. Y eso es lo importante. O sea, nosotros como médicos primarios vemos todos los días como los pacientes quizás pasan vicisitudes y eso no debería, no debería, a mi juicio, no debería pasar. No debería pasar, pero vamos a tratar de minimizar quizás eso para que el paciente reciba servicio de calidad, que los médicos son excelentes. Puerto Rico tiene una capacidad de médico inigual, o sea, envidiable en el mundo. Y lo que necesitamos es que nos den las herramientas para poder trabajar.